Como les dije en el pasado pleno, la suerte política de Chimo Puig está unida a la de sus hermanos. Es preso y rehén de Compromís y de Mónica Oltra y de sus huestes. Y esta ley es una prueba de ello. Mire, esta es la principal ley de la legislatura de estos señores. Este bodrio que nos ofrecen a los valencianos es la principal ley. Esta ley es la ley de la imposición lingüística. La ley que va a impedir el acceso a un puesto de funcionario, a cualquier ciudadano que no sepa valenciano, valenciano normalizado. No el valenciano, el valenciano de ellos. La ley de una izquierda hipócrita y de patulea que va a dejar fuera a miles de funcionarios interinos a los que se les quiere echar a la calle. La ley que en definitiva quiere romper con el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a la función pública. La ley del nuevo búnker de la barraqueta, que es lo que son ustedes, señorías de Compromís y de Podemos, sin olvidar a los más ultracionaristas del PSPV. Ustedes están ahí a la soca, vais el teulat, en la manteta, tapa ets, diguen que vienen los de fuera a robarnos, que vienen a quitar los no nuestro. Ustedes que van de falsos valencianos cuando en sus estatutos hablan de los países catalanes abiertamente, cuando ustedes su objetivo es acabar con la Constitución y acabar con España, y una forma de hacerlo, son bien conscientes de ellos, es la imposición lingüística y arrinconar a todos aquellos valencianos que amamos nuestra tierra, que queremos nuestras tradiciones y que nos sentimos profundamente españoles. En suma, lo que pretenden ustedes es señalar con el dedo a quienes dentro de la Administración hablan en español, ponerles un código de barras, marcarlos como hicieron con los judíos y enviarlos todos a un gueto. Así son ustedes. Mire, siete mil muertos oficiales en esta comunidad, catorce mil reales, miles de policías, sanitarios, bomberos, que fueron dejados a su suerte sin EPIS. Las mascarillas no eran necesarias, nos decía el Gobierno de la mentira, porque no tenían, porque no se habían preparado los meses previos de la pandemia. Su Gobierno, el Gobierno de la mentira y de la ocultación, el Consejo de las contrataciones a dedo, algún día sabremos el alcance real del espolio de las arcas públicas. Miles de personas en ERTE, que ya son ERES, la semana pasada uno en la FOR, 600, que saben ustedes que se traducirán en miles de sus empresas proveedores, de sus empresas proveedoras. Miles de hosteleros arruinados por culpa de que a ustedes solo les gusta prohibir, porque no quieren vacunar a la gente con el ritmo que se necesita. El motor turismo de nuestra economía ha destruido, los autónomos apenas pueden pagar sus cuotas, no llegan las ayudas, las pymes abocadas a un cierre casi seguro. Y, mientras tanto, ustedes y sus amos de Madrid se dedican a reflotar a la compañía aérea de Maduro o a empresas donde en sus consejos de dirección se sientan exministros socialistas. Y hoy ustedes vienen aquí, en medio de tanta tragedia, en medio de tanto dolor con sus chorradas. No era necesario gastar dinero público en hacer una nueva ley, bastaba adaptarla desde 2010 a las directrices comunitarias. Pero ustedes están empeñados en acabar con toda la legislación del Partido Popular, al precio que sea, meternos su modelo de imposición lingüística, meternos su modelo social. Y para eso traen una ley que no regula el teletrabajo, que saben que está muerta de inicio, porque se va a tener que adaptar al EBEP cuando se apruebe y cuando se apruebe la legislación a nivel nacional. Pero eso a ustedes todos les importa un pito, solo tienen su hoja de ruta, su hoja de ruta de odio nacionalista. Su ideología, su modelo social de la prohibición, del contrato a dedo, de las colas, del hambre y la penuria, ese modelo social entre chavista y de barraqueta que nos quieren imponer, solo les interesa a ustedes. Ustedes no venían a salvar personas, venían a salvarse a sí mismos. ¿Creen de verdad que todo esto que estamos hablando hoy importa la ideología de género a quien tiene un familiar en la UCI? ¿Creen de verdad que le importa algo de esta ley de función pública a quien está en desempleo? ¿A un mayor de 50 años que ya no va a volver a encontrar el trabajo? ¿Acaso cree que le importa al señor que tiene un bar y que ha tenido que echar el cierre a la persiana para siempre? A lo mejor se creen que todo esto va con ese padre de familia que está en las colas del hambre para seguir alimentando a sus hijos. Pues miren, representan ustedes la izquierda más sectaria, crispada, cascosa y rancia que he conocido nunca. Se olviden, viven completamente a espaldas de la necesidad de la gente y se olvidan de cosas tan elementales como que los ciudadanos están preocupados en otras cosas. Tres cuartas partes de los alumnos de nuestra universidad quieren recibir las clases en español y de eso se olvidan ustedes. Mire, gracias a Dios no hay discriminación de género en nuestra función pública. Se olvidan ustedes de que el 62% en algunos cuerpos de administración son mujeres. Donde existe discriminación es precisamente en los altos cargos que ustedes nombran. Ahí existe discriminación. Son ustedes feministas de opereta, de barraqueta, de pancarta. Y sin embargo todos callan como cobardes cuando se depreda sexualmente a una niña por alguien del círculo cercano a ustedes. ¿Dónde están sus camisetas? ¿Dónde están sus gritos apoyando a esa niña? ¿Dónde están los gritos pidiendo señora Oltra? ¡Vaya suste a su casa! No voy a robarles más tiempo. No voy a robarles más tiempo. Solo voy a decir una cosa. Esta ley y lo que ustedes representan son infumables. Y espero, espero, que cuando en esta comunidad haya un gobierno decente de centro-derecha, no se tarde ni un minuto en derogar esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.